Señor Salvador, señor Daniel Aceves, ¿qué manera de festejar este 67 aniversario, rodeado obviamente con la entrega de la Copa Boy Bonales y esta arena mico esplendorosa y llena en esta noche? Fundamentalmente esta copa que se ha vuelto una tradición que ha no solo enaltecido a nuestros antepasados y ancestros, sino que reconoce el talento actual para que México sea reconocido con la mejor lucha libre del mundo. La presencia de don Salvador Luteró, por supuesto del ministro Silvio González, de la Fundación Alfredo Jánchez Mún, a través de Jorge Espíndola, de la Asociación de Mijicos Mexicanos, pues no solo ratifica que los diversos actores de la sociedad están los pendientes del 90 aniversario de la lucha mexicana. Así que hoy se inicia ese tránsito para una conmemoración maravillosa que hace vigente aquello que alguna vez pensaron nuestros ancestros sobre la importancia de la lucha libre, no solo en México, sino en el mundo. Gracias a ver. Es un honor el poder continuar una tradición, cuando viene de una tradición el lucha libre, un medallista olímpico, hijo de un gran luchador, y poder continuar esta tradición cercana a los 90 años. Agradezco de todo corazón, en nombre de todos los colaboradores, luchadores, luchadoras del Consejo Mundial, que Daniel, el señor ministro que nos acompaña, Jorge, de parte de la Fundación Jartelú, nos apoye en este mensaje y en esta tradición que está arraigada en el gusto del pueblo mexicano y ha representado dignamente en el extranjero a grandes luchadores. Muchas gracias. Lluvia Jarechita, confirmando el gran paso que han tenido las chicas indomables, qué mejor que con este gran torfeo como lo es, los premios del señor Bobby Bonales. Así es, pues muy contenta, y nuevamente agradeciendo a mi casa, al señor Salvador Luterot, y pues bueno, a grandes personalidades que tenemos aquí presentes. Emocionada, la verdad no me lo esperaba de recibir la Copa Bobby Bonales, pero muy agradecida, y pues bueno, esto es una motivación más para mí y para Lluvia, y bueno, las chicas indomables, pues siempre dando de qué hablar. Estoy muy, pues, orgullosa, contenta, emocionada, pero más que nada agradecida por mi casa, el Consejo Mundial de Lucha Libre, por este bonito detalle, la Copa Bobby Bonales, y como lo dice Jarochita, es una motivación más para las chicas indomables. Mefisto, ¿qué se siente recibir este reconocimiento? Para un luchador que ha dado muchas cosas, que ya es un emblema de esta empresa. Bueno, una gran satisfacción, y aparte de eso, un agradecimiento al señor Daniel Aceres, al señor Luterot, al Consejo Mundial de Lucha Libre, porque toda mi carrera ha sido aquí, y en especial, yo creo que a toda la afición, que es la que sostiene, la que ha mantenido, que hoy, que hoy la Arena México cumple 67 años. Le damos la bienvenida a este estadio, a nuestras grandes amazonas, Jarochita y Júlia. Adelamos a la bienvenida de este estadio, y da mil dos y muertos, el Caisir de Tierra, con Cristo, y los ciudadanos, que este año les da la Copa Bobby Bonales. ¡Gracias! ¡Gracias! Queridos amigos, caminanos, cedemos el micrófono a nuestro gran invitado, Dani Aceres. Es un alto privilegio, en que ahora estamos denomorando el 67 de edificio, del famoso de las más productoras, la Arena México. Y que me haga la honra, y haciendo, y conociendo a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, a las luchadoras y luchadores, que han dado, nuestra de México, y en la mejor lucha libre del mundo. Y en esta ocasión, este reconocimiento, es para estas dos mujeres, para estas dos hombres, y es por lo que le pido, a ministro Silvio González, entregar este primer reconocimiento, a la carochista. ¡Aguro! 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 y don Salvador Miquelón Alevisto. En esta semana, una muchísima conmemoración de los primeros 90 años de la lucha libre en México. Y es así que el ministro Silvio González le entrega a don Salvador Miquelón este reconocimiento. Y con parte de las olímpicas y olímpicos mexicanos, también se entrega este reconocimiento al Consejo Mundial de Lucha Libre. Y con parte de las olímpicas y olímpicas y olímpicas. ¡Gracias!